Si en Japón declaran en desuso un vehículo con 5 años de antigüedad, en nuestro país circulan vehículos hasta con 5 décadas de vida. Veamos a continuación estas singulares unidades que para muchos son simplemente chatarra, pero para sus dueños son mucho más valiosas que una 4x4. ¡Hola! Soy Chobi y este es mi auto fantástico. Yo soy el zorro, este es mi zorro móvil. ¿Y si le dice...? El avispón verde. El avispón verde. Bueno, yo soy Batman. Yo soy Robin. Y este es nuestro batimóvil. Son verdaderas reliquias andantes, dignas representantes del Museo de la Chatarra. Carcochas que en sus buenas épocas pintaban como los rayos vacuin de la ciudad, pero que ahora pueden morir en el intento si se echan una carrerita por la avenida colonial. Sin embargo, sus propietarios ven en estos vehículos algo más que lata oxidada. Para ellos son viejas glorias anónimas, que además poseen una gran fidelidad que supera las cuestiones estéticas. Estos son los viejitos, pero furiosos. Le presento a mi compañero de mucha batalla, el popular Max 5. El Max 5 de Don Virgilio Rosas es nada menos que un Austin Cambridge del año 62. Un vehículo inglés que ya no se fabrica, pero que en sus buenos tiempos sí que andaba de moda. Antes este carro, cuando lo compré, subían chicas bonitas como usted. Ahora ya ni las tías quieren subir. En la avenida Argentina, donde trabaja transportando mercadería, Don Virgilio es conocido como Mr. Magú. Por el parecido físico que tiene con aquel personaje de la clásica serie animada, despistado y supermiope. Veamos las últimas noticias. Estos periódicos dominicales cada vez tienen más páginas, pero no hay nada que leer. Quizá por esta similitud le han llovido varias papeletas, aunque asegura que la policía no se atreva a llevarse a su querido carrito al depósito. Pero no quieren llevarlo, porque si lo llevan, no va a haber postores cuando a los dos meses lo pongan en remate. Yo tendré que buscarme un testaferro, pues como hacía Montesinos, y oye, cómprate ese carro. Y si usted cree que ha visto un auto muy viejo, lo invitamos a ver este, que posee llamativas características. Este es mi carrito. Una puerta descolgada, sin parabrisas, sin micas, sin focos, sin una buena pintura. Toda una verdadera chatarra. Pero Juan Núñez tiene una explicación para mantener así su auto Toyota del 70. ¿No se anima a pintarle un poquito? Tengo miedo. ¿Pero la puerta está bien? Un poquito descolgada. ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo tiene que hacer para...? Es que me chocaron un camión, se llevó la puerta y ya tengo que ocupar otro, por ese otro color. Pero a ver. Ah, tiene que levantarla. Ah, sí. ¿Cómo la cierra? No la cierra ahí nomás. Le levanta un poco. Ahí. Quiero poner seguro. ¿Por ahí? Sí. Y a pesar que la carrocería no da para más, Juan no piensa reemplazarlo. Gente que le grita en las calles cuando ve su carro pasar. ¿Qué? Me sacó el coche. ¿Para qué acomplejarse? Sí. Sé que a la final, como yo, aunque sea, a mis pasajeros los hago empujar. No son Stark y Hush, ni tampoco Chino y Nacho. Más bien se autodenominan algo más jocoso. El Batman y Robin de la victoria. Yo soy Batman, él es Robin. Yo soy Batman, él es Robin. ¿Por qué tú? Batman. Porque en la noche paro volando y seguí. ¿Y tú, Robin? ¿Está bien? También Robin. Porque paro en el carro manejando más. Y ese es el que más vuela. Ah, ese es el que más vuela. Este es el Batimóvil, o sea. El Batimóvil. El Batimóvil. Sea también una herramienta ideal para el ocio y la diversión. ¿Cómo lo hacen? Bueno, utilizando la imaginación. Let's go, girls. ¿También suben chicas al carro? No, también suben nenas, suben chicas, suben nenas, vamos a la playa, así, ¿no? Sí. ¿Suben y se animan a subir a este carro? Se animan a subir, no sé, querrán por ahorrar pasaje o por la billetera, ¿sí? Por algo, debe ser. La provincia se engaña. Siempre tiene su sillón ahí todo el buscama todavía, está su buscama todavía. Buscama, ¿cuál es el buscama? Cuando no transportan mercadería. Claro, ahí nos echamos a descansar, a veces nos vamos a ir de viaje, ya. No te puede, cuando te monta, hay espacio, hay bastante espacio. Pero esto sí, cuando vamos a la playa, lo abrimos, lo abrimos, lo comemos bonito y nos echamos ahí bien, tranquilos, ahí con nuestra chela. Lo que sí estamos seguros es que el abuelo se enterará a través de este reportaje el uso que le dan sus nietos a esta camioneta en horario de trabajo. Y allí sí que Batman y Robin no tendrán escapatoria, en las manos del viejo Guasón. Pero si usted quiere ver el verdadero Batimóvil, pues aquí se lo presentamos. Se trata de este imponente lanchón azul. ¿Qué le dicen en la calle a veces cuando lo ven con esta lanchaza? Un carro de Batman, digamos. Un Dodge del 50, reconocible en todo Ventanilla, debido a esa llanta acondicionada en la parrilla. Sin lugar a dudas, no es un vehículo cualquiera. Es una chapa de años. De años, sí, de años ya. ¿A usted le molesta o no? No. ¿No le molesta? No, no, ya estoy acostumbrado. ¿Alguna vez le ha fallado a Batman? De fallar no, a veces el arrancador o si no, el alternador no trabaja, entonces ya descarga la batería. Pero no generalmente. ¿Le saca a pasear también? Así siempre voy a visitar a la familia con el carro. Me llamo Miguel, le voy a presentar el avispón verde. Para proteger la vida de los compradores de madera en San Juan de Lurigancho, aparece el avispón verde. Miguel Huertas, transportista, tiene encargada esta noble misión. Hacer servicio de carga dando seguridad a su clientela. La que no solo lo contrata por la confianza brindada, sino por las comodidades que ofrece su conocido avispón verde. ¿Qué es lo que tiene el avispón? Ahí tiene su televisor. ¿Su televisor? Sí, ahí tiene. ¿No? ¿Sí? A ver. Ni carro moderno tiene televisor como me. Pero funciona. Sí funciona. Ay, ven las novelas. Acá veo mis películas, partidos de fútbol. Todo, o sea, cómodo. Con el carro es convertible. ¿Cómo es convertible? Convertible que los asientos se echan y acá hay más espacio para cargar madera. Puede ser un hotel rodante. Este es su motor original. ¿Y si la metes reparando lo funciona? Sí, reparando, sigue para adelante. ¿La echó un cambio? No, no, no le ha hecho cambio. Solamente lo reparo lo que es normal. ¿Qué es lo que tiene? El avispón verde. Hasta tiene, tiene de todo. ¿Qué no tiene con su tarjeta? Antigua todavía. A ver, ¿cuál es la tarjeta? La original. Esa es la, la original, ¿pé? La original. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fecha de inscripción. 61. Fecha de inscripción. Fecha de inscripción. Ah. Esta es su revisión técnica. Para que los policías no lo vuelvan a parar. Porque no, no, no me paren. Seguro. 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 De todo. De todo. No le falta nada. Para que no lo paren. Claro, pero a mí me voy a tratar al día. ¿Cómo se llama con toda la documentación? En los archivos policíacos, el avispón verde no aparece como malhechor, pero siempre lo paran. Y es que las autoridades no saben con quién se están metiendo. ¿Usted le ha tomado cariño a su carro? Sí. Varios quieren que se lo, me lo quieren comprar, pero no lo, no lo vendo. Esa es mi, prácticamente mi pequeña mina, ¿no? ¿Para usted su auto es chatarra? Bueno, sería un poco desagradable decirle chatarra, ¿no? ¿La gente? Claro, hay gente, pues, que le dice chatarra, mazamorra, ¿no? No es una carcocha, entonces. No es una carcocha, entonces es mi, mi tesoro, prácticamente, pues. Pero aún usted no ha visto todo. Miren este escarabajo que encontramos en San Juan de Miraflores. Este es su carro. Sí, el carro. ¿Y funciona? Sí, funciona. Viejo por la fecha de nacimiento y por lo oxidado, desmantelado y arruinado. Parece interesante su Volkswagen. Ah, sí, sí. O sea que ya está un poco maltratado, ¿no? Sí, puede. Ojo con un detalle, este vehículo tiene el asiento removible. Todos los días pone y saca. Como nada más esto, se puede. Así nomás. Saltate, va. Y ahí ya se sienta y eso es todo. ¿Ese batido? Es la batería, no, no he apuntado batería. Está desconectado. Ah, la batería. Sí, ahí ya lo tengo. ¿Qué más? Ya nada más. Nada más. Ahí va a romper. Así, espera tranquilo a sus clientes que necesitan servicio de soldadura cuando pasan por San Juan de Miraflores. Rómulo Castro nos enseña el truco para hacerlo arrancar. ¿Te pones directo? ¿Directo? Ah. Así nomás. A ver cómo arranca. No, no, no. O sea, pero todos los días tiene que empujar para arrancar el carro. Sí, no, no. ¿Y cuál es el auto de su sueño? Ahí me podría hacer este, un cuatro por cuatro. Pero hay más. Viejos vehículos con nombres curiosos. La fama. La fama. La fama del callado. Los que no necesitan llave para arrancar. Los que no necesitan llave para arrancar. No tiene llave. Mira. Esa es su llave. Tengo para abrir contacto. Así hace contacto. Y los que no necesitan de la tecnología para disfrutar de una buena música. Dejamos para el final al zorrito. Así lo llaman a Fermín Quispe, poseedor de esta destartalada custer. Pero el carro nuevo ya no es igual como estos. Para ver nada más. Una tocadita la lata así. Ya está hundido. En cabeza no. Son como la lata de leche gloria. La plaza así. Ya está hundido ya. Fermín y el zorrito transportan mercadería y reparten comida para animales. A pesar de su habilidad al volante, el zorro no ha podido sortear los baches que se le han presentado en el camino de la vida. A Fermín la vida le ha puesto dolorosas papeletas. Su esposa tiene diabetes. Y el único hijo que tenía falleció en un accidente. Su desgracia sería mayor si el zorrito, su fiel acompañante, dejara de funcionar. ¿Qué pasa si el zorrito le falla un día? Y quedan sin comer. Y se quedan sin comer. Gracias. Sin GPS, sin aire acondicionado, sin lunas polarizadas, pero con algo valioso, su largo recorrido. Y es que si estos autos hablaran, ¿cuántas historias contarían?